Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias. En Colombia se creó una página web con el fin de ofrecer consejos y artículos sobre el manejo de finanzas personales de una forma gratuita. Básicamente para ayudar a colombianos a vivir una vida financiera sana. Por ejemplo, para vivir una vida sana, todo el mundo sabe que es dos mil calorías, hacer ejercicio tres veces a la semana. Pero para la parte de finanzas es algo que la gente no habla con su familia ni sus amigos y aprende cómo manejar sus finanzas básicamente como por ensayo y error. Y a veces como errores son muy costosos para tomar tanto crédito. El objetivo de esta página web es enseñar a los ciudadanos a tener un uso adecuado en sus finanzas. Porque en la vida diaria el uso del dinero a veces no es el apropiado. Es un tema que todo el mundo aprende por ensayo y error. No es algo que enseñan los colegios ni la universidad. Entonces la gente a veces pregunta a sus padres, pero principalmente aprende a hacer ensayo y error. Y estamos tratando de dar surgencias y tips para ayudar en esta parte de la vida. Esta página se encuentra principalmente en Colombia y Chile, ya que en estos países hay ausencia de recursos de información sobre el manejo de las finanzas. Pero la expectativa es estar en toda Latinoamérica. He hablado con varios amigos en México, Brasil, Parú, creo que en mucho de Latinoamérica es un tema que no hay mucha información. Por ejemplo, si vas a una librería en Estados Unidos, hay como una sección de cientos de libros sobre finanzas personales. Y acá solo hay pocos y a veces la información no está enfocada en el mercado local. Es como basado en el sistema en Estados Unidos, entonces no es tan útil para leer en Colombia. Entonces estamos creando esta página que enfoque del sistema local. Uno de los proyectos que tiene esta página es consolidarse como la número uno en educación financiera, además de crear estrategias eficientes de ahorro. Ahora solo tenemos el blog dando tips y surgencias, pero luego vamos a agregar muchas herramientas y calculadoras para que la gente pueda hacer como un presupuesto, entender cómo funcionan todas sus deudas y empezar a pensar más en ahorrar. Y luego podríamos como empezar a ofrecer productos para ayudar a la gente como llegar a sus metas financieras. Si es como ahorrar para la educación de sus hijos o para comprar una casa, pero esto es más el como mediano plazo. Este portal está dirigido para todo público y su página web es blog.edmond.com.co. Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias.